El tema es así, el agua tiene una turbidez que está dada por la arcilla que se mezcla, ¿no es cierto?, por la lluvia y esto va a durar 48 horas más, según nos informaron las autoridades del EPA. El agua es potable y esta agua hay que, ¿no es cierto?, filtrarla, usar coladores de tela, para que decante un poco la arcilla. Y después hay dos cosas que se pueden hacer. Una es hervirla durante un minuto y dejarla reposar y después guardarla en frascos con tapa. O lo otro es, esa misma agua por litro, agregarle dos gotitas de lavandina, mezclarla bien y dejarla reposar 30 minutos. Y esta agua nosotros, ¿qué es lo que decimos?, que se utiliza, ¿no es cierto?, para lavar la fruta, la verdura, cuchillos, tenedores, los platos, es decir, los utensilios. Pero obviamente, con la turbidez que tiene, no está para tomar. Entonces, recomendamos el agua de botella. De hecho, se hizo una distribución por los centros de salud ribereños, Valentina Sur, Don Bosco, Confluencia, Zapere. Sobre todo pensando en las criaturas, ¿verdad? Por eso nosotros, dentro de la recomendación, insistimos que para la semana que viene, Dios mediante esto se haya superado, va a haber que limpiar los tanques, ¿verdad? Estos son los reservorios domiciliarios, donde va a decantar la arcilla y van a quedar suyas, y va, digamos, toda la red domiciliaria va a quedar con arcilla. Así que esto va a haber que hacerlo sí o sí.